Te invitamos a conocer el nuevo fraccionamiento Riviera Maracaibo, un lugar paradisíaco frente a las hermosas playas, con una privilegiada ubicación a un costado de la Plaza Maracaibo, con accesos, vialidades y lotes perfectamente diseñados que hacen de este fraccionamiento un lugar perfecto para la inversión a corto y mediano plazo, ya que contamos con la legalidad y los permisos correspondientes. Aprovecha esta gran oportunidad de adquirir un lote de playa en la Riviera Maracaibo, a precios accesibles y con excelentes planes de financiamiento, terrenos privados a tan solo dos minutos de distancia del centro de la ciudad y puerto de Nautla, Veracruz. Ven y conoce este paradisíaco fraccionamiento Riviera Maracaibo. Está a tu alcance, con el compromiso firme y la confianza de que todo es legal y todos los documentos son notareados. No te vas a arrepentir, te harás una buena inversión. ¡Riviera Maracaibo en Nautla, Veracruz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!